Bueno, hoy vamos a hablar de las amenazas de Donald Trump a los mexicanos. Pero a los mexicanos le hacen lo que el viento juegue, no le dan importancia. Porque los mexicanos saben que lo que diga Trump no tiene sentido. En Estados Unidos, o sea, aquí no gobiernan los políticos. Menos con México que es el principal socio comercial de Estados Unidos y del empresariado, de las corporaciones. ¿Cómo va a parar todo el negocio que significa el poder corporativo construyendo o fabricando en México al costo de la mitad de lo que costaría fabricarlo aquí o en China ya? O sea que todas esas amenazas, pues, son fantasías de los políticos que como campañas en un gran espavento, un gran show. Pero la realidad, la realidad de que a México lo va a castigar con impuestos, que los autos van a valer el doble, por favor. Entonces, aquí es importantísimo poder hacer un documento, porque esto puede ser un documento, de una realidad que el tiempo y, como dije, y la misma realidad tienen la respuesta. Pero claro, es entendible esta situación que un político que viene prácticamente transitando por los caminos de lo imposible, trate de ser original para la mayoría del electorado que son norteamericanos y que no nos pasan a nosotros. O sea, ellos consideran que nosotros, Latinoamérica, somos una carga para ellos. O sea, esa es la verdad. O sea, con muy escasas excepciones, nos valoran y nos capacitan y creen que nuestras capacidades y nuestras riquezas y la fuerza de trabajo y la inteligencia y todas esas virtudes que poseemos por naturaleza. La raza, la raza, la raza, porque nosotros somos una raza latina o como quiera originaria o descendiente, tenemos como valores propios. Entonces, Estados Unidos, ellos quisieran que desapareciéramos todos nosotros. Por eso ellos consideraban ya ancestralmente que América era para ellos. O sea, según Monroe, decía América para los americanos. Ahora bien, la realidad tiene otro idioma. Y el poder corporativo, que es el verdadero poder en Estados Unidos junto al militar y el comunicacional. O sea, hay tres poderes que gobiernan Estados Unidos. O sea, mejor dicho, cuatro poderes. El poder corporativo, primero el poder financiero, que opera desde igual estrés. Segundo, el poder corporativo, que es un hijo del poder financiero, que es el que opera ya en la realidad en todo el continente. Segundo, es el poder comunicacional. Y tercero, es el poder militar. Entonces, esos poderes, que no son el poder político, son los que mandan, los que gobiernan. Son los que hacen los grandes negocios y los dueños de las grandes riquezas. Entonces, vieron un tipo decir, ustedes no hacen negocio con... Y lo miran de arriba abajo y les dicen, a ti le pusimos para que hagas lo que nosotros te mandamos y lo que a nosotros nos conviene. Si te hemos mencionado y te hemos elegido a ti como presidente, no es para que estés en contra de nosotros. Es natural. Es una cosa lógica que no requiere ni siquiera ver darle un minuto de tiempo. Pero nosotros en Latinoamérica necesitamos conocer estas cosas. Por lo tanto, los chinos te lo demuestran. Los chinos van a seguir invirtiendo en México, más todavía. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, esa realidad, que es una verdad absoluta, no entra en discusión. Ahora, el problema nuestro acá es qué hacemos nosotros. Porque el papel que nosotros podemos jugar en esta patriada es muy importante. Porque si nosotros tenemos capacidades e ideas y sabemos canalizarlas, o sabemos instrumentarlas y acomodarlas para que los beneficie, es curioso a ellos, los beneficie a ellos. Porque ellos tienen un solo problema. Independiente de las guerras que tengan en el mundo, que esa es parte de la naturaleza de este país, las guerras lejos de su frontera, ellos tienen una guerra ya declarada en su propia frontera, que es el hambre y la miseria de su patio trasero, que es el continente americano, y que son 600 millones o 700 de habitantes, de los cuales la mitad están jodidos, o estamos jodidos. Entonces, esa gente no camina por ideales, no camina por ideología. Esa gente no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con el socialismo. Ellos tienen hambre, tienen ganas de trabajar. Gente que realmente son familias enteras que no pueden sobrevivir por la presión que ejerce el poder financiero y el poder corporativo de los Estados Unidos, asociados con los políticos corruptos de nuestro continente. Entonces, el problema más grande de Estados Unidos en este momento es que tiene que ocuparse de resolver el problema de la guerra que ya tiene declarada en su frontera. Y no digamos la guerra intelectual que está haciendo China, que se va a quedar con todo si estos siguen durmiéndose. O sea, si siguen durmiendo las siestas. Pero lo nuestro, nosotros debemos ser prácticos. Y no te cargas que es chochera esto. Hay que ser reiterativo. No es chochera que no me acuerdo de lo que dije antes, sino que hay que reiterar las cosas para que estén grabadas. O sea, los testimonios son los que nos van a nosotros a orientar. Entonces, nosotros tenemos la certeza o la seguridad de que les convenimos al poder corporativo. O sea, les convenimos al poder financiero. Tenemos costos al 50% en general más bajos que lo que pueden tener cualquier lugar en el mundo que le pueden fabricar todo lo que requiere y demanda ese gran mercado que es Estados Unidos y Canadá. Pero además, nosotros podemos cumplir otras funciones que ellos no lo pueden hacer. O sea, el latino trabaja, a pesar de que ya han significado el campo y que la ciencia y la inteligencia artificial y todo viene a resolver todo, necesitan gente, necesitan mano de obra. Necesitan gente que realmente produzca cosas elementales y también que las consuma. O sea, que hay un montón de cosas que a nosotros nos dan una certeza o una determinada seguridad de que esto nos va a cambiar y de que por más que venga el político que sea, y al final él va a entrar, porque él es un... ¿Cómo es Nutram? Nutram es un vivo. Él es un hombre de negocio. Él sabe que muchas cosas de lo que él consume y que a lo mejor hace producir no lo pudiera hacer acá. Por ejemplo, tiene una gran plantación, su familia, ¿no? Una gran plantación de marihuana medicinal. Marihuana medicinal, imagínate. En la provincia de Jujuy, en la Argentina, no sé cuántas hectáreas, no se sabe. Por lo menos yo no la sé. ¿Por qué no la siembra acá? ¿Por qué no la siembra en Estados Unidos? Ahí tienen la respuesta. Y todos los demás que tienen inversiones en hoteles y todo, y que no sabemos nosotros. Entonces, nosotros debemos estar seguros de que las amenazas o las barbaridades que puede políticamente él expresar no tienen sentido. Lo que él tiene que hacer y lo va a hacer pronto por necesidad es acabar la guerra con Rusia y Ucrania. Eso sí, yo creo que puede ser lo necesario y que puede ser lo que le conviene a Estados Unidos. Y nos conviene a nosotros también. Pero nosotros tenemos que ser, ¿cómo te diría? Es una manera de ser didáctico. O sea, tenemos que mostrar ejemplos. Por ejemplo, si nosotros damos todo este discurso y no lo respaldamos con cosas reales, pues la gente dice, no, pero lo que pasa es que ellos van a hacer lo que quieran, o en fin. Pero, por ejemplo, Tesla, que fabrica en México, puedo fabricar. Chevrolet, la Ford, en fin, todas las compañías americanas fabrican los autos en México, la mayor parte. Y las que no fabrican, cosas que no fabrican, las ensamblan en México. Las traen, cosas específicas, tecnológicamente hablando, las poderlas en Estados Unidos. Y lo demás, cantidad de producción. Nike, por ejemplo, fabrica en México y otros. ¿Qué les diga? Ustedes ahora van a pagar el 30% de impuesto porque es un producto mexicano. Porque los mexicanos son vivos y es producto fabricado en México. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que esas empresas paguen eso que les quiere cargar Trump? Good morning. Good morning. Entonces, esa es una realidad inapelable. O sea, no puede haber el argumento que sea. pero además le conviene a México y le conviene a Estados Unidos porque donde pudieran ellos ir y cuando fue necesario se fueron a China y tenían a México acá y tenían toda Latinoamérica. No les interesó porque les interesaba políticamente arrancarle China a los rusos, con la Unión Soviética de entonces. Por eso la inteligencia de Kissinger y la visión de Nixon hicieron que vamos a agarrar a China y la transformaron a China. O sea, esto la transformaron sus capitales, sus empresas y sus corporaciones. Pero los chinos vivos, mirá el resultado. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos tienen que servir como ejemplos para prever lo que puede suceder con nosotros. Pero uno de los problemas grandes que yo siempre quiero señalar es que nosotros todavía no estamos preparados para esos grandes cambios que se pueden dar. Ese es un problema. Y en cuanto a esa exigencia infantil que quiere usar como pretexto Donald Trump para decir que México, si no le para la inmigración ilegal, ellos le van a cobrar los impuestos. Y México no puede hacer eso. O sea, tiene una frontera de tres mil y pico de kilómetros que va a poner el ejército en toda la frontera. ¿Y qué le va a hacer? Eso le hace un baño a un pecado. ¿El ejército va a parar? ¿El ejército, todo el ejército a lo largo de tres mil kilómetros en la frontera para detener la inmigración ilegal? ¿No sería más fácil ocuparse de ver qué se puede hacer en Latinoamérica que hay negocios monstruosos para hacer? Un negocio porque negocios monstruosos para hacer en el mundo ahora fácil. Más que en Latinoamérica no existe ninguna parte del mundo. Con la capacidad de la gente que tiene Latinoamérica. Con la proximidad del mercado. Los costos. Siempre va a hablar los costos. Los costos de producción. Siempre va a haber eso fundamentalmente como la reina de los mares. Costos. Entonces todo eso con trasladar. No digamos todo lo de China. No se puede. A China no se le pueden sacar de encima más. Tiene que tratar de convivir y competirle a China. O por lo menos traer algunas corporaciones. No sé si cuáles serán. Instalarlas en Latinoamérica. Con eso resuelve el problema de la inmigración ilegal. ¿Qué se necesita? Tanta inteligencia. Si nosotros que somos unos perexiles que no tenemos capacidad, ni talento, ni inteligencia, ni tecnología, ni ciencia, ni nada de todo lo... La ciencia cuántica y todo eso. Nos damos cuenta y sabemos que esa es la solución. Ellos con todo no se dan cuenta. El poder corporativo es el que tiene que darse cuenta. Porque ese al final, como te dije antes, el poder corporativo es el que gobierna. Y ese es el que va a determinar asociarse en Latinoamérica. Por eso yo hablaba hace un rato de que nosotros no estamos preparados para lo que viene, indefectiblemente. Y eso es lo importante. Nuestro talón de Aquiles es el problema nuestro. El problema de toda Latinoamérica. Que está corrobando, intentando ir con China y con los BRIC. ¿Ustedes creen que los americanos van a entregar el continente? ¿Ustedes creen, por casualidad, que estos se van a dejar que les roben el continente? No sean ingenuos, por favor. Pero hay otras razones también. O sea, no te creas que todo es conveniencia. Ellos no tienen un socio confiable fuera de su frontera. Porque si bien los árabes han sido cómplices por el negocio del petróleo, pues los árabes ya se están revelando. O sea, ya no son tan fáciles de arrear. Y no pueden resolver el problema que tienen en el Medio Oriente. Ese es un problema serio que no lo han podido resolver. Entonces, México es un socio confiable. O sea, con los mexicanos son los primeros que establecen un diálogo firme y serio. Y los mexicanos son muy hábiles. México es un país de gente muy hábile, políticamente hablando, a partir de López Obrador, que se le ha metido en la cocina a Estados Unidos. ¿Cómo? Le han metido 40 millones de inmigrantes a Estados Unidos acá. Hay 40 millones de mexicanos acá. No son poca cosa. Que son americanizados los hijos. Son latinos. Yo tengo mis nietos que son descendientes, las mamás de los nietos míos y demás son mexicanos. Y los nietos, sí, muy americanos en todas las costumbres y todo, pero ellos se consideran mexicanos. Y prefieren una novia mexicana, los muchachos, o las muchachas son las únicas que todavía buscan el blanquito, como dicen. Pero hay una cantidad de razones aledañas a la idiosincrasia de la realidad. Y el problema, vuelvo a repetirte, y perdóname mi chochera de viejo, que nosotros, con la mentalidad de Miley, o sea, la mentalidad que tenemos, o del kirchnerismo tardío, o, en fin, que creemos que los chinos son la mamá de los pollitos y que nos van a venir a salvar a nosotros. Los chinos no estamos preparados. Nosotros, en este momento, si hubiese una posibilidad de encargar una negociación seria con Estados Unidos, de verdad, te pregunto, nomás por curiosidad, ¿quién lo haría en Argentina? Hay gente suficientemente preparada y confiable, preparada y confiable, que nosotros pudiéramos decir, bueno, esta gente va a defender los intereses, va a negociar con ventaja o con ecuanimidad y nos va a proporcionar la paz que requerimos y necesitamos. Y como, no me quiero meter con otros países para no faltarles el respeto, pero, más o menos, estamos en el mismo nivel en todo el continente, soñando y delirando con que la China, los BRIC, no sé qué, nos van a salvar. Si la experiencia que tenemos nosotros, de que hace 500 años nos están llevando a la riqueza del continente, no es suficiente, te vuelvo a repetir, si la experiencia de 500 años colonizado por el potencial europeo y asiático, que se han llevado todas nuestras riquezas y que han dejado solamente migajas, no es suficiente, ¿qué esperas? Entonces, uno de los problemas que yo considero pertinentes ocuparse ya es el problema de cómo nosotros, nuestra gente, nuestros políticos se capacitan para entender este fenómeno que va a suceder en cualquier momento. Pero bueno, te he planteado una situación general de algo que está a punto de suceder, no es que el futuro, no, ya estamos en el futuro, ya se abrieron las puertas del futuro y tenemos que darnos cuenta y nuestra dirigencia política, nuestra dirigencia política debe darse cuenta como se han dado cuenta los mexicanos, los mexicanos son los que han abierto y la realidad después de la pandemia y todo esto, se agotó se agotó una instancia, se agotó una instancia de la civilización, vino la pandemia y cambió el mundo, o sea, ya no, de hace tres años aparte el mundo es otro y si no ve al mercado y vas a ver los precios, entonces, estamos ya en el futuro, ese futuro que tanto esperábamos y soñamos, ahora, de aquí en adelante ese futuro nos puede significar la solución no total pero la solución necesaria y las posibilidades de acabar con un gran problema que es el hambre, la marginación social, la delincuencia, la ignorancia, la falta de oportunidad de trabajo y todas esas cosas por las cuales hemos venido luchando y los políticos se han cansado de cometer errores y de enriquecerse vilmente con la corrupción, eso tiene que terminar y esta oportunidad va a ser una gran ocasión para que eso definitivamente se desplace para siempre del futuro de nuestra existencia. Yo quería dejarte este testimonio hoy, ojalá que haya sido suficientemente idóneo o poco lúcido o no tan bruto que te he podido transmitir una inquietud de algo que está sucediendo y de un futuro en el cual ya estamos inmersos en él. Y el tema Trump y todo eso que sus alardes pues no le des importancia porque Trump al fin y al cabo y esto te lo digo en serio, él no gobierna. Gobierna, él administra pero no gobierna. El que gobierna ya te dije quiénes son. Son cuatro y ellos son los que toman las decisiones y en ese momento no creo que ellos se equivoquen. Te mando un abrazo. Está ya amenazando lluvia, está anunciado que va a llover fuerte pero vale la pena el sacrificio. Así que mañana si te parece nos vemos.